Hola chicas, miren, vamos a estar haciendo limpieza extrema en la cocina, miren como está, está toda sucia, las mesas están sucias Ajá, miren, ahí hay como hay de polvo, parece que tuviera como un año que no limpio, pero pues, está todo Cuando limpie, creo, limpieza profunda hice creo que el otro lunes y hoy es sábado, así que no tiene tanto tiempo que hice limpieza profunda Los trastes de la noche y de la mañana chicas, porque otra vez no teníamos agua, hasta ahorita ya hay agua de nuevo Ahí abajo también tengo bien feo y la estufa también está bien fea, no me acuerdo que se me tiró ayer Pero la verdad no me dio chance de limpiarla, porque me fui y pues así dejé todo esto Entonces lo primero, ay, ignoren mi cara chicas, tengo aquí como pintura regada de la noche del rímel Pero lo primero que vamos a comenzar, vamos a calentar poquita agua para echársela a la estufa para que se le quite todo eso que está manchado El agua tan lindita chica, como se la rocian así, y eso, la dejan ahí un ratito y eso les ayuda a desmanchar más fácil su... Ay, su estufa, perdón Mi estufa se prende eléctricamente, pero aquí donde la tengo no hay ningún churro para conectar, así que me toca prenderla con cedilla arroba 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 Bueno, por aquí iba a estar lavando los trastes, como pudieron ver, si tenía algo de trastes, pero pues hasta ahorita lo pude lavar porque no teníamos agua, antes tenía un bote grande donde yo podía guardar agua para las ocasiones donde pues acabara, pero ese bote ya no lo tengo porque se lo llevaron ahí donde estaban construyendo la casa, por lo mismo de que no hay agua pues lo llenan y ahí pueden agarrar agua, así que cuando se me va el agua ya no puedo pues agarrar agua de ningún lado. Voy a estar almacenando la pipa como pueden observar como cambia el agua de color porque se lo facilita a remover todo, aunque esta estufa ahí donde ya está bien manchada, ya tenía una mancha cuando me la regalaba, así que bueno, no nada más ahí, en algunos contratos ya ya tenía mancha, así que ya va a ser lejita. Esta estufa es muy frágil, bueno, sí, pero se mancha bien rápido. . ¡Guau! 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 Pues ya acabé de lavar los trastes y la estufa, ahora la estoy tallando a la barra con un poquito de jabón y una gotita de cloro para estar desinfectando en lo que se estilan los trastes, en lo que se seca la estoy dando una buena tallada aquí a la barrita ¡Gracias! Voy a estar limpiando la mesa como pueden ver mi mesa ya está bien fea tiene toda la pintura descarapelada yo la pinté color negro y se le cayó entonces tengo que buscar la manera de acomodarla para que se vea bonita porque en verdad que no me gusta como se ve me desespera como se ve porque parece que no la limpia parece que estuviera toda manchada y ya no se ve linda como antes entonces si saben como algún consejito alguna idea que yo le pudiera hacer a esta mesa déjenmelo saber aquí en los comentarios para yo tomarlos en cuenta ahora me voy a pasar a limpiar este molde donde tengo aquí la tele antes lo tenía como como vaya de café pero pues ya ven que estoy regalando mis cosas y así pues ahí donde tenía la sala ya no nos arrimamos tanto y la tele estaba ahí donde se alcanza a ver esa mesita que no tiene nada estaba ahí arrinconada y ni siquiera la prendíamos entonces decidí ponerla arriba de este mueblecito pues para prenderla y verla cuando estemos ahí comiendo miren chicas voy a limpiar ese mueblecito que está ahí pero le voy a poner un poquitito de líquido para la madera dejen otra vez yo utilizo este creo que ya se los había enseñado alguna vez le echan una gotita o disuelve en un bote poquito y en verdad que queda bien bonito si hay otro cambio y no queda como que rayada la madera no queda el trapo tiene que estar bien exprimido que no tenga agua así como húmedo para que les quede bonito así como húmedo ya utilizando el mismo trapo le eche poquitito el mismo líquido para la madera y le tallan al refri y también queda bonito chicas yo hago limpieza profunda aunque sea una vez a la semana no diario hago limpieza profunda ustedes saben que pues siempre se ensucia y todo y trato de darle una limpiadita aunque sea por arriba por ahí les estaba diciendo que tenga este raspón desde que lo compramos ahí lo tenía chicas ese raspón voy a estar acomodando estos trastes que ya se estilaron yo los voy a estar acomodando y por aquí los voy a estar dejando unos dos platitos porque vamos a comer entonces los voy a dejar aquí de una vez y ya al ratito ya le comamos pues los guardo a mi me gusta este dejarlos estilar un rato para que se sequen y ya no hay necesidad de secarlos con un trapito porque siento que le deja como pelgusita o cosas así entonces ya con la estilada ya quedan sequesitos bien chicas chicas pues todavía no acabo aquí en la cocina pero me voy a salir a lavar unos tenis que mi esposo quiere que le lave y pues vamos a lavarlo miren mis pelos al rato tenemos una fiesta de nuestro ahijado pero como hasta las 7 y 8 ayer me lave el cabello y hoy pues nada más me lo arreglo y me baño ya el cuerpo nada más pues ya comimos y todo ya nomás nos falta barrer mi bebé se quedó a dormir o como va a bañar se ha dormido ya barré en el cuarto toda la parte de allá ya nomás me hace falta barrer aquí en la cocina así que vamos a estar barriendo hay una de mis chanclas bueno no son mías son de mi esposo por eso me quedan así de muy grandes quien de aquí más usa la chancla de su esposo a veces de verdad que hoy traigo un look pero precioso hay para que tomen ideas y pues vamos a estar barriendo toda la cocina ustedes pueden observar acomodé de manera diferente mi cocina le hice uno de cada vez como ya no tengo tantas cosas pues me desesperé y la acomodé así de esta de esta manera pero se ve bonita y Ya por último, chicas, ya estoy terminando de trapear. Este trapeador es muy bueno. No hay necesidad de agarrar todo de abajo, como la fibra toda mojada, se exprime de una manera diferente. Y pues quería agradecerles por ver mi video de limpieza, muchísimas gracias, Dios los bendiga por todo ese apoyo que me dan y nos vemos próximamente en algún otro video.